Bienvenidos de Neo, muchachos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a empezar otro video sobre las misiones que tenemos en Pokémon GO En este mes tenemos la misión de Moldres Oscuro Así que vamos adelante y vamos a aprovechar de que este mes no va a ser nada, pero nada difícil Porque ya no tenemos que esperar aproximadamente unos 6 días, digo 5 días Para poder, digamos, terminar la misión número 2 La misión número 2 de eso se trataba, ¿ok? Vamos a ir rápido, eso sí es lo que podemos hacer Bien rápido, bien temprano Así que ahora solo necesitas que girar una poco de parada 3 días seguidos No produce 2 días Así que con eso podemos avanzar Listo, ya pasamos a la cuarta misión Que son derrotar a cada uno Yo ya los he derrotado Solo he grabado nada más las partes que son para desbloquear No necesito saber cómo derrotarlos Porque ya tengo unos videos acerca de eso Así que no es necesario eso Listo, ahora vamos con la... Con el combate principal que es contra Giovanni Vamos a buscarlo, donde está el radar Ahí parece que se me buggeó un rato porque todavía ni siquiera me salía el radar Y ya lo había conseguido Y ya lo había conseguido, esperé un rato y se habilitó el radar Ok Ahí tenía dos posibilidades para poder ir contra Giovanni Y esperé que en el momento que lo estuve jugando lo encontré en la primera por suerte Así que... Ahora sí Listo, pasamos a la batalla Batalla contra Giovanni Y listo He estado revisando y el... Digamos... He estado en los anteriores combates he peleado contra... En el intermedio Él ha tenido un Raido Un Ductrio Pero hasta ahora no ha utilizado un Kangaskar Pero en esta oportunidad se utilizó un Kangaskar Así que vamos a ir con Pokémon principales para poder quitarles los escudos Así que vamos a ir con el Metal Vamos a dejar un Gira Cross con... Con ataques tipo lucha para el medio Y terminamos con un Tiranitar Si tienen un Tiranitar con antiaéreo y roca afilada Perfecto para poder derrotar a un tipo volador Vamos con el Metal Carga muy rápido, como sabemos No necesitamos darle tanto énfasis Sabemos que se va a proteger y está como dos segundos Sin atacar Digamos por eso aprovechamos para que nosotros Sigamos cargando para un próximo ataque Listo Tenemos otro más Y vamos adelante Faltaría uno más Nos viene un ataque Y lo que vamos a hacer es dar nuestra escuda Jolla de Luz Listo, ya tenemos avalancha Y vamos a tratar de darle todo el máximo posible Listo, excelente Un golpe más para el Perse Necesitamos darle un golpe más Y aquí viene el truco para poder mantener, digamos, un poco más el Metal Uno, dos, tres Darle excelente para que lo pueda aguantar Y ahí no era necesario Porque eso prácticamente le quedaba como unos 50 de vidrio o algo así Menos, todavía no es 10 Muere el mío Bueno, vamos Vamos con Gira Cross Y un Kangas Vamos a poder ganarle Porque nuestro primer ataque es tipo lucha Y ahí no le puede dar excelente Porque se me estaba lajeando el celular Pero listo Esto ya le voy a dar nuestra defensa bajada Porque eso es importante Cuando utilizamos a bocajarro nuestra defensa baja Tiremos un super ataque Pero nuestra defensa baja Nosotros utilizamos el escudo que teníamos Y podemos intercambiar al siguiente Luego viene Moldres Moldres no será nada Pero nada Difícil vencerlo Es el tipo fuego Y sabemos que su defensa son bajas Listo Y me carga para otro bocajarro más Y parecer me va a ganar Porque de un golpe Me estaría bajando prácticamente todo Y seguimos con Tiranitar Tiranitar, Tiranitar, Tiranitar Un Tiranitar en un que había surgido En ese momento no tenía antiaéreo Yo recomiendo mucho que lo tengan con antiaéreo O terminen con un Rhyperio Depende mucho de lo que quieran utilizar Pero Hay que tener cuidado con Rhyperio Porque ese ataque tampoco carganta rápido Así que bueno Con un Tiranitar Bueno, tienen la opción de asegurarse Que van a ganar la batalla Y utilizar Roca Afilada Al final Y basta Con esto Para que puedan Digamos capturar A su muertos oscuro Que esa es la Misión de este mes Este mes enero de 2020 Y listo muchachos Si les ha gustado el video No quieren consultarme O Prácticamente quieren que les Este Diga como Vencer a los otros entrenadores Que son difíciles Como darle click Infosierra Solo comentenlo ahí Y listo Podemos el Moltres Y listo ya Ya Y lo paso a donde ya Digo la captura Listo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!